...más información con ustedes, en este caso de la mano de Tanito Robles, que tiene una entrevista muy interesante y muy bonita. Tano... Bueno, vamos a saludar a Emanuel Peluche Cáceres, piloto mendocino de Super TC2000, así como volvió el turismo carretero el pasado fin de semana, este fin de semana vuelve el Super TC2000. Y Peluche está ahí, viendo si finalmente va a poder competir, un tipo que ha tenido grandísimos resultados, muy bueno, fue campeón del TC2000, pero bueno, cuesta obviamente llegar en condiciones económicas a la carrera. ¿Cómo estás, Peluche? Te voy a decir Peluche, porque todos te conocemos por Peluche, es Emanuel Cáceres. Bueno, buenos días, Tano, buenos días para todos los televidentes. Sí, no hay problema, ya acostumbrado al apodo, así que arrancando el día acá, bueno, esperando llamados y haciendo llamados, ¿no?, para ver si podemos estar el fin de semana en Buenos Aires compitiendo. ¿Qué tema este, no, Emanuel? Porque ha sido un año muy bravo, obviamente, por la cuarentena, por el distanciamiento social y todos los problemas económicos, pero al mismo tiempo vos con muchas ganas de poder correr. ¿Cómo estás hoy de cara al jueves? Porque tenés que confirmarlo antes del jueves. Sí, exactamente. Lo ideal sería confirmarlo mañana para mañana mismo preparar las valijas y salir de viaje, ¿no? Así que hoy va a ser un día bastante movido y, bueno, intentando estar el fin de semana presente en la carrera. ¿Cuánto te está faltando hoy? No te pido el número monetario, pero más o menos un porcentaje. Y si estás abierto a escuchar al que te pueda ayudar, a cualquier empresa que quisiera aparecer en tu auto, por ejemplo, no sé si se maneja así. Sí, sí, es un 20% que nos falta junto al equipo juntar. Es un poco, ¿no?, que falta, pero bueno, ese poco para uno no es tan poco. Cuando falta, falta y, bueno, estamos trabajando en eso junto al equipo y la categoría para reunirlos y poder estar presente ahí. En caso de que puedas competir, ¿qué te han dicho? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Te vas a ir? ¿Vas a evitar San Luis? No sé si viste lo que le pasó a Jalaf, que tardó muchísimo en cruzar San Luis. Sí, lo seguí, lo seguí a Matías, pero es la única forma, por ahora tengo entendido que es el único camino que se puede ir. Así que, por donde crucemos, tenemos que vivir ese momento. Y, bueno, no queda otra, por eso hay que salir con tiempo y tratar de ir con calma, ¿no?, el viaje. ¿Tenés que llevar algún resultado al PCR o, no sé, algún estudio que avale tu condición física? Sí, sí, exactamente. Tengo que hacerme el estudio a más tardar mañana, también por un tema de la licencia. Así que, de paso, te hacen todos los estudios y, bueno, depende de eso también, ¿no? Gracias a Dios me siento bien y tengo confianza que estoy bien. Así que esperemos que salga bien y poder viajar. ¿Qué sabe del resto de los pilotos? ¿Cómo está la situación? Hay equipos oficiales, obviamente. Quizás vos tenés más contacto con Berni o con Julián Santero, pilotos mendocinos, que viven otra realidad. Pero, en general, ¿cómo está la cosa? Bien, bien. Tienen todo listo ellos para viajar. Sobre todo Berni, que está acá. Vivimos a dos cuadras con Berni, así que él ya tiene todo preparado para salir de viaje de mañana. Y, bueno, la situación de ellos está bien. Esperando el fin de semana también, con mucha ansiedad. El SuperTC 2000 sería la primera carrera del año. No alcanzó a arrancar este 2020. Y, bueno, están todos listos para empezar. Y con el resto de tus colegas, ¿te mandás mensajes para ver si económicamente están todos más o menos, a ver, complicados, supongo, obviamente. No es un año sencillo. Pero, en general, ¿qué pensás de la categoría, de la carrera del domingo? Sí, sinceramente, no hay mucho como en la situación que estoy yo. Y más en este momento, ¿no? No soy el único, pero, bueno, la mayoría puede estar presente. Gracias a Dios que ellos tienen resuelto eso. Y, bueno, en el SuperTC 2000 son la mayoría de equipo oficial. Y eso hace que estén presentes casi todos los autos. Bueno, Peluche, ojalá se resuelva el tema y ojalá puedas estar el próximo fin de semana corriendo y representando a la provincia en Buenos Aires con este retorno del SuperTC 2000, que va a ser histórico. Además, ¿no? En medio de una pandemia es algo que no pasó nunca y que, en definitiva, el calendario, además, le cuento a la gente, se va a extender este año. Van a seguir corriendo durante enero para poder terminar en febrero. O sea, que va a ser un año, es un año atípico y lo seguirá siendo, ¿no? No va a tener, o va a tener poco de normal, en definitiva. Sí, así es. La verdad que va a ser un campeonato largo. Se va a hacer por el tema en el verano, enero y febrero. Así que, esperando que pase esto de una vez por todas y podamos seguir normalmente. Así que, bueno, déjame agradecer el contacto y agradecer a toda la gente de Mendoza, a todos los sponsors que siempre nos acompañan. Y mandarle un abrazo y esperamos que puedan hacer hinchar el fin de semana y estar ahí en la carrera. Ojalá, ojalá, así sea, ojalá puedas resolver ese 20% que todavía no has conseguido y puedas confirmar tu presencia en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo, Emanuel, que estés bien. Bueno, ya, muchas gracias, Tano. Un abrazo para todos. Hasta luego. Emanuel Cáceres, piloto mendocino de SuperTC 2000, que vuelve este fin de semana. Arranca, en realidad, porque no arrancó, a diferencia del TC, que había alcanzado a disputar un par de fechas. Y, bueno, todos haciendo fuerza para que consiga ese 20% de dinero que le está faltando para poder competir en Buenos Aires. Ojalá, ojalá que lo encuentre. Mi inquietud es, ¿por qué le dice peluche? Porque es buen tipo, mirá, o no. Es como un osito de peluche. Hay cosas que mejor no preguntar, Ornela, te lo pido, por favor. Gracias, chicos, gracias. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, lo voy a chequear, lo voy a chequear.